hola mis locos como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo son las 3 y 30 de la mañana me encuentro aquí en la ciudad de granada meta dirán por qué estoy tan temprano pues he decidido hasta ahora coger el primer carro que pues nos dirige hacia el destino que pues quiere que es la julia meta no estoy queriendo decir que este es el único carro sino que es el primer carro que se dirige hacia ese lugar y pues he decidido coger este ya que sería chévere llegar temprano a la julia iniciemos bueno mi locos el lugar que vamos nos estamos demorando entre unas 3 a 4 horas depende primero el estado en que se encuentren las vías segundo en que pues los carros que nos lleven a este lugar no se vayan a varar y tercero que pues el conductor que sea un poquito rápido entonces son nuestros tres factores que suelen a veces demorarnos en llegar hacia la julia no se asustan si miran este botón cerrado pues aún no está abierto y pues a esta hora tipo 4 ellos suelen hacerse fuera de ese de del lugar o sea un recuerdo de las personas fuera de 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 este lugar bueno mi locos ahí ya llegó el carro ya nos va a llevar hasta la julia bueno mi locos el primer lugar que tenemos que llegar es al municipio de mesetas este viaje tiene una duración entre una hora y media o más horas bueno mi locos las 5 y 5 y acabamos de llegar a mesetas aún falta unas tres horas seria o cuatro horas para llegar hasta la julia y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.